Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más. Yo soy Nancy Montoya, proyecto número 4 de la semana número 25. Todo se mezcló. Les agradezco mucho por la acogida que he recibido de parte de ustedes. Gracias por suscribirse. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como tema principal, tenemos resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Tenemos un total de 8 actividades, de las cuales las últimas 4 son del área de inglés. Entonces, la actividad número 1 de matemática, actividad 2 de emprendimiento, la 3 de educación física, la actividad 4 de lenguaje. Vamos a ver por ahí. En la actividad número 1, básicamente hay que leer, analizar unos gráficos que se encuentran ahí. Y después de analizarlos, debemos realizar actividades dentro de la actividad número 1. Ya mismo vamos a adentrarnos un poquito más para poder analizar mejor, aunque no tan profundo, ya que el tiempo no nos da. La actividad número 2 trata acerca de realizar un cúmulo de actividades de las cuales tenemos que analizar nuestro entorno y cuáles son las necesidades de nuestro entorno. Básicamente es eso. En la actividad número 3, es de educación física, como ya había mencionado, tiene como instrucciones, ¿sabías qué? En la actualidad se han creado aplicaciones y videos tutoriales para hacer ejercicio. También existen plataformas digitales con evaluaciones físicas que además te guían para que realices los ejercicios con la técnica adecuada. Vamos a realizar algunos ejercicios para ello. Vas a hacer un calentamiento previo de articulaciones. Mueve tu cuerpo con un trote suave, elevando las rodillas al pecho, saltos y pequeños piques. Cada ejercicio lo vas a realizar 3 veces y aumenta día a día la cantidad hasta mejorar tu técnica. Después de eso, eso son básicamente lo que hay que hacer. Después de eso, en una hojita hay que registrar todo el día y la cantidad de repeticiones que realizaste por ejercicio. Lleva tu estadística personal, semanal y mensual. También en esta actividad hay algunas imágenes las cuales hay que analizar y hay también un grupo de información con respecto a esto. En la actividad número 4 es de lenguaje y también hay que analizar un texto y luego realizar las actividades que están propuestas ahí. Y como ya había mencionado, desde la actividad número 5 hasta la 8, se refiere básicamente también al entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Cuál es una lista de ciudades que tiene algo turístico. Básicamente es eso. También comentarios o preguntas con respecto a esto mismo hecho a su familia. En fin, ya mismo vamos a verlo bien, ¿ok? Ahora vamos a ver la actividad número 1. Ya les había mencionado que hay que leer esta partecita. Como es poco lo que hay que leer, vamos a analizarlo un poquito y básicamente les voy a decir cómo hay que realizar después estas actividades después de analizar esto. ¿Ok? Bien. Vamos a leer. A pesar de que los datos numéricos están inicialmente recopilados en tablas o bases de datos, frecuentemente están representados de forma gráfica para ayudar a los científicos a visualizar e interpretar la variación. ¿Para qué estaban estos gráficos para ayudar a los científicos a visualizar e interpretar la variación, el patrón y las tendencias dentro de los datos? Tomen en cuenta las partecitas donde estoy poniendo énfasis. Les va a ayudar. La siguiente dice, los gráficos y las figuras se convirtieron en componentes habituales de la ciencia y de la comunicación científica. Y el uso de los gráficos ha aumentado considerablemente en las revistas académicas en los últimos años. Así, doblando su promedio de 35 gráficos por revista a más de 60 entre los años 1985 y 1994. Interesante. Este aumento ha sido atribuido a varias causas, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos, al igual de la producción de grandes y complejos conjuntos de datos que requieren visualización para ser interpretados. Como un ejemplo, tenemos lo que está aquí. Vamos ahora sí a ver el gráfico que se encuentra ahí y también la tabla de datos que también se encuentra ahí. Esta que está aquí. Imagínate a ti mismo tratando de identificar una tendencia a largo plazo en la tabla de datos que registran las concentraciones de dióxido de carbono tomadas durante varios años en Mauna Loa. Esa es la tabla número 1 que está aquí. Como se darán cuenta, son números, muchísimos números. Están los meses, los años y las cantidades. Esta pequeña porción de tabla de datos contiene concentración de dióxido de carbono atmosférico medido en Mauna Loa. Sin embargo, es un desafío para la mayoría de la gente entender esta cantidad de información numérica. Tendría que mirar cuidadosamente la tabla completa para ver una tendencia. Pero si tomamos estos mismos datos y los ponemos en un gráfico, se vería así. Con los gráficos que se encuentran en la parte de abajo, este, como se darán cuenta, va de menor a mayor. Aquí se nota más cuál es la variación que se está tomando con respecto a la concentración de dióxido de carbono. La figura número 1, los datos trazados en la tabla 1, el CO2 atmosférico medido en Mauna Loa. Eso fue en el 2005. Bien, como ya vimos esto, tenemos dos cosas. Tenemos tanto la tabla de datos como el gráfico. ¿Y para qué nos sirve el gráfico? Eso es lo que nos está preguntando aquí. ¿Qué representa la gráfica? Bueno, tenemos que ver más o menos a lo que representa tomando en consideración este que está aquí. Este gráfico, ¿qué es lo que nos quiere dar a representar? Y después hay otras preguntas con respecto a este texto. Y al finalizar, en esta partecita, nos pide realizar actividades y analizar páginas del libro de matemática. Es decir, la página 178 hasta, perdón, y la página 186 del texto de matemática. Y en la página 191 se encuentran los ejercicios 6, 7 y 8. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Le damos un clic aquí y nos va a aparecer primero las posibles respuestas que podrían llegar a llevar a poner ustedes. Como ya la ven anteriormente en otros videos, siempre les recalco, les digo que esto solamente es un ejemplo. Sin embargo, todo el material va a estar a su disposición para que ustedes vayan analizándolo. Y pueden tener una guía. Pero mientras tanto, aquí están las posibles respuestas. Y aquí, como les estoy señalando, este es el ejercicio número 6 de la página 191 del libro de matemáticas del primero de bachillerato. Como verán que es bastante, pues el ejercicio 7 y 8. No pude ponerlo en la misma hoja, así que voy a darle un río de aquí. Y aquí están los ejercicios 7 y 8. Básicamente así deben quedar. Vamos a regresar. Bien, ahora vamos a ver la actividad número 2. En esta actividad número 2, también incluso podrían ayudarnos, no solamente emprendimiento, sino también artística. ¿Por qué? Porque tenemos, en la primera, en primer literal nos pide dibujar. Primero observar y luego dibujar el sector donde yo estoy viviendo. Tengo que pegar esas imágenes y luego poner las necesidades que están en mi entorno. ¿Qué es lo que falta en mi entorno? Entonces, como cuestión de tiempo, tuve que buscar una imagen en internet en la cual se asemejara un poquito al lugar donde vivo. Aunque no es mucho. Me suelta mucho de lo que está aquí. Por eso puse en la parte de abajo las necesidades del entorno, como aquí mismo nos está pidiendo. El internet de baja calidad, precios elevados. Aquí solamente hay una farmacia, la cual abre muy tarde y cierra demasiado temprano. Y es súper caro. Entonces, eso vendría a ser también una necesidad de mi entorno. Incluso no hay alcanterellado. Comercios los hay, sí. Pero asimismo los precios a veces son demasiado exagerados. Bien, entonces, aquí hay una lista, bueno, muchísimo, de lo que podría ser las necesidades que usted tenga en su entorno. Entonces, solamente es un ejemplo. Si alguna de ellas tiene coincidencia con su entorno, pues puede tomarla, no hay problema. En el literal número B, perdón, en el literal B, sugiere tres productos o servicios tomando en cuenta las necesidades de su entorno. Es decir, estas necesidades que yo puse aquí, estas que están aquí, tengo que tomar de ellas tres. Sugerir tres cosas también para solucionar eso. ¿Ok? Después, en el libro de emprendimiento y gestión, no vamos a poder utilizar el libro de primero bachillerato. Porque aquí, literalmente, nos está pidiendo el libro de emprendimiento de segundo año. Entonces, se les va a ver un poquito complicado a los que son de primero bachillerato. Sin embargo, hay los libros digitalizados que el Ministerio de Educación nos tiene. Y aparte de eso, tienen este video y también la ayuda de sus docentes. Entonces, no van a tener problemas. Sé que no. Confío en que no. Uy. Bien. Entonces, vamos a ver cómo más o menos tendría que ser realizado esto. ¿Ok? Tocamos. Bien. Aquí está. Sugiere los tres productos o servicios tomados en cuenta las necesidades de tu entorno. Internet prepago a bajo precio. La otra, servicios de encomiendas diversas. Hacer nuestras propias mascarillas de tela. Acá también nos pide realizar un análisis de toda esta información. Y también ver las páginas desde las 70 hasta las 75. Toditos estos, todos, todos, todos ellos son los ejercicios que se encuentran en esta página. Vamos a seguir. Todo esto también tiene que ver con emprendimiento y gestión. Lo sé. Se ve mucho, ¿verdad? Pero sin embargo, pues, su docente va a saber ayudarlo. No se preocupen. Además, como les dije, tienen la información de este video. Así que en descripción estará todo este contenido para que ustedes puedan analizarlo. Y puedan ayudarse con él. Vamos a volver. Siguiente actividad. La actividad número tres se trata de ejercicios. Básicamente, como ya les había leído. Aquí hay flexiones de manos, dragón flap, sentadillas con una pierna, fist hold squat, flexión plancha, estocadas o zancadas. Después de que analizaran todo esto, en especial la parte del calentamiento, su profesor le va a asignar algunas, algunos ejercicios, los cuales después van a tener que registrar, como les dije anteriormente, en una hojita. Y básicamente tiene que quedar así. Así. Miren. Aquí está mencionando para qué es el calentamiento. Cuánto tiempo tiene que invertir en el calentamiento al principio. Porque tiene que ser suave el calentamiento. Luego acá está el registro de cuántas repeticiones se realizó. Y al finalizar hacen un, este, puede armar su propio circuito por tiempo o repeticiones. Como les dije, todo esto van a tenerlo aquí abajo. Vamos a regresar. Actividad número cuatro. En esta actividad. En esta actividad número cuatro, como les dije antes, el área de lengua y literatura será quien nos ayudará. Después de analizar todo esto, el lector y los textos literarios nos pide realizar estas actividades que se encuentran aquí. Aquí hay unos pequeños ejemplos. Y acá nos pide realizar un cuadro, perdón, según el cuadro estadístico que se encuentra aquí, nuestra estructura narrativa. Escribe un texto narrativo que contenga los momentos de la estructura narrativa clásica. Una vez finalizado, identifica cada sección con un color diferente. Como se darán cuenta, aquí dice intro, de dónde está la tensión, el desarrollo, punto de giro, normalidad, el clímax de la historia. Donde se pone todo interesante y quiero saber más acerca de eso, ¿verdad? Y el desenlace. En este punto se realizó de un cuento. Porque recuerden que ustedes tienen que hacer uno. Y se puso cada uno de diferente color. Por ejemplo, la intro. Habla acerca de Caperuchita Roja. Cómo empieza la introducción. Luego el desarrollo de él. Recuerden que en el desarrollo hay que poner como en la parte final una pregunta que llame a la intriga de la persona que está leyéndolo. Entonces, después de eso viene el desenlace. Así mismo viene con otro color diferente. En este punto, lo único que nosotros hicimos fue buscar un cuento y ponerles cuál es su introducción, cuál es su desarrollo y cuál es su desenlace. No nos pide hacer bastantísima información. No, nos pide un texto narrativo. No, nos pide un texto narrativo. No, nos pide un texto narrativo. Nada más. Recuerden que ese texto narrativo tiene que atender todo lo que está en esta estructura narrativa clásica. Vamos a volver. Vamos a ver ahora en la actividad número 5, 6. Esas son de inglés. Ya habíamos mencionado eso, ¿recuerdan? Bien, en esta parte, en la parte izquierda está en inglés y en la derecha está en español y lo que está de color como verdusco. Es más o menos la respuesta que se puede poner. Y acá, así mismo, en español y en inglés está aquí. Básicamente, aquí menciona y se responde esta pregunta con tu profesor, compañeros de clase o familia. Es decir, esto lo pueden realizar dentro de clase cuando el profesor les esté dando la clase online. O también les puede dar pauta a su profesor para que ustedes les hagan preguntas a su familia. Aquí dice, ¿cuáles son algunos atractivos interesantes para los turistas en Ecuador? Hagan una lista de algunas maravillas del Ecuador relacionadas con la historia, la ciencia y la tecnología. ¿Pueden estas maravillas atraer también a turistas a nuestro país? Bueno, recuerden que aquí nuestro país es muy rico en cuestión de tanto de historia como... Bueno, la tecnología no la tenemos tan avanzada, pero por ahí vamos. Bien, entonces, hay una pequeña lista y luego estamos respondiendo la última pregunta. También, como habíamos mencionado en la actividad número 6, hace mismo está aquí. Lo que básicamente podrían escribir. Dice, empareja palabras con el significado correspondiente. En la actividad número 7, así mismo, como ya les había mencionado, a mi lado izquierdo está en inglés y a mi lado derecho en español. Así se van guiando más o menos, ¿no? Les aconsejo que lean en voz alta lo de inglés para que, como le digo a mi sobrino, que su lengüita se vaya movilizando muy bien para que la pronunciación salga perfecta. Entonces, cuando ustedes están haciendo eso paulatinamente, terminan haciéndolo bien. Bien, en la última actividad número 8, discuta uno de los tres puntos anteriores con su familia. ¿Cuáles son los tres puntos anteriores? Bueno, nosotros hablamos acerca de esto que está aquí. Bueno, son los temas que hemos visto. Chimborazo, Galápagos, Isla, todo esto va a enseñarle su profesor de inglés con respecto a eso. Porque aquí dice, usa tus propias palabras y escribe en tu cuaderno. Cada una de estas palabritas, perdón, estas imágenes y nombres de lugares específicos. Usted tiene que explicarlo. Bien, esas son algunas de las características maravillosas de nuestro país. Entonces, con sus propias palabras, tiene que explicarlo. Bien, entonces, eso sería todo por esta clase. Y les agradezco una vez más por su atención y también por suscribirse. Muchísimas gracias, la verdad no lo esperaba. Gracias. Pero para antes de finalizar, quisiera leer ese pedacito de texto que me parece muy importante para esta semana. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Tienen mucha razón. Con eso me despido y les doy nuevamente las gracias, recordándoles que en la descripción del video estará toda la información que van a necesitar. Conmigo será hasta la próxima. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.